Y además me refiero a esto por una sencilla razón. El que primero empezó a desmantelar las centrales nucleares fue el señor González, Felipe González. Casualmente, querido Javier y queridos televidentes que te siguen, la mayor parte o una gran parte de las centrales nucleares que están en Francia están citas en el sur de Francia, casualmente cerca de los Pirineos, casualmente frontera con España. Con lo cual quiero decir que toda esta patulea de gente que dice la energía blanca, la energía limpia y demás, que creo que la nuclear es de las más limpias. La nuclear es limpia, no tiene emisiones de CO2, es limpia y es segura. Ninguna, querido Javier. Bueno, pues están lindando con nuestro país, o sea que ante cualquier tipo posible, Dios quiera que no, de evento de un desastre nuclear, por supuesto afectaría a todo el territorio. No hay que alarmarse, solamente ha habido dos desastres nucleares importantes en el mundo, que fueron Chernóbil y Fukushima, todos los demás incidentes son de un nivel inferior según el registro de seguridad nuclear. Efectivamente, pero eso no quita que pueda pasar un tercero, porque nadie lo sabe y lógicamente puede pasar, que no quiere decir que vaya a pasar. Pero sí que es verdad que este gobierno, este maldito gobierno, es una de las cosas con las que él ha bajado su juego de naipes, de decir, no, no, cuando nos acordamos, nosotros procuraremos bajar los impuestos, y entre ellos los de la energía, lo utilizaron para los votos fines. Pero no nos bajaremos las divestiduras, queridos amigos, queridos televidentes. O sea, cualquier partido, cualquier país comunista utiliza esto, y la intervención, de hecho un gobierno intervencionista con la energía, lo hace en cualquier país comunista, como lo han hecho en otros países, lo primero que hace es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? ¿Qué es lo que más requiere cualquier sociedad avanzada del primer orden? Es la energía. ¿Con qué se juega con la energía? Pues la energía, bueno... ¿Qué es lo que más requiere cualquier sociedad avanzada del primer orden?